Hola como están yo soy Norma, esta vez te quiero enseñar a realizar estas hermosas lámparas cilíndricas muy muy fáciles de hacer porque están decoradas con rollos de papel de baño y porque no tienen base simplemente formamos un cilindro que por cierto ya les enseñé una manera muy astuta de endurecer las telas para este fin te dejo el enlace de ese vídeo aquí arriba o abajo en la descripción no te lo pierdas sé que te va a ser de mucha utilidad como este cilindro fue hecho con tela de lona y bueno por lo pronto te muestro esta bonita idea decorativa sin antes pedirte que te suscribas al canal y si gustas apoyarme comparte este vídeo dame like y espero sus comentarios bueno ahora veamos cómo se hacen bueno yo utilicé estas láminas de acetato se consiguen en papelerías lumen o en papelerías de arte pero como sé que muchas de ustedes o muchos no encuentran ese tipo de material recuerden como les dije al principio del vídeo yo les ofrecí una idea para endurecer las telas y te queden como esta lona blanca quedan completamente tiesas y se prestan para hacer pantallas las medidas de las mismas las encuentras en la descripción bueno vamos a armarla cierra tu tela y vamos a engraparla por los dos costados y lo que es a lo largo del cilindro lo vamos a pegar con silicona caliente ya tenemos un cilindro bien hecho lo mismo se hace con la lámina de acetato ahora vamos a cortar rollos de papel de baño aplástalos para marcar los dos extremos comienza a cortar el rollo de papel así como lo estás viendo deja un espacio de medio centímetro entre corte y corte ya tengo varios ahora los voy a pintar con pintura negra en aerosol ve que lo hago dentro de una cubetita obvio lejos de tu mascota y ahora tenemos muchas piezas como estas con ellas vamos a armar las figuras de nuestras pantallas o lámparas bueno para hacer la flor vamos a juntar cuatro de ellas y formaremos un círculo cortando uno de estos papeles dejo unas tiritas y con un lápiz o algún palito cilindrico le doy vuelta para formar un círculo perfecto aplicar silicona fría a estas piezas unirlas y tener preparadas varias de estas para facilitar el trabajo estoy pegando las flores hacia la pantalla con silicona fría porque me da tiempo de manipular y acomodar bien la figura ya tengo la primera ahora me voy con la segunda y siempre lo voy a separar con los circulitos que serán el centro de cada flor y así me resta completar la pantalla simplemente seguir el mismo patrón poner círculos cada que termina un pétalo y bueno donde me falte el mismo pétalo como aquí lo voy a pegar después cierro la pantalla de cada costado con otro pétalo y así hasta completar toda toda mi pantalla ya quedó ahora vamos a pegar una tira en cada borde para simular el hierro forjado para esta lámpara y este lo hice con cartón de cereal formé o más bien tracé tiras de un centímetro las corté y las pinté de negro con el mismo silicón frío las voy a pegar hacia cada pantalla le va a crear un efecto muy muy padre así como que fuera fierro bueno para darle otro retoque otro toque más bonito a la lámpara mira estoy realizando esta figura una como ese me ayudo de un palito o un lápiz y esas van a ser como las patitas de esta lámpara o pantalla van a simular como que la están sosteniendo de lado y lado vamos a hacer tres o cuatro las que tú gustes poner a cada pantalla ahí ya quedó fíjate cómo se ve muy muy padre ese efecto para nuestra siguiente pantalla es más pequeña es mucho más fácil enfilé tres figuras de los mismos rollos de papel les aplico silicón y las voy pegando a lo largo de la pantalla muy muy fácil una al lado de la otra y terminar de pegar hasta completar el cilindro completo de la igual manera le vamos a poner unas tiras a cada borde simulando el fierro y sus patitas ya estamos en la recta final les realizaremos un corte muy discreto como este para poder pasar el cable porque vamos a armar un portafoco o bombilla que pondremos por dentro de la pantalla con su bombilla por ahí va a salir el cable y ya no se va a ver chueco o mal puesta nuestra pantalla así ya la alumbramos y que padre se ve nuestras pantallas como que efecto hierro forjado ahí está el portafocos que se arma muy sencillo y aquí está el resultado créeme que lucen muy muy elegantes pueden ambientar cualquier habitación de una manera muy muy económica acuérdate que te enseñé a endurecer la tela para hacer este tipo de pantallas cilíndricas aquí el efecto este video para ti con mucho cariño bueno espero que se suscriban compartan el video denme like y nos vemos para nuestra próxima idea gracias mil bye